Novena a la Beata, Ana Catalina Emmerich Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Dios Todopoderoso, Padre Misericordioso, me conoces, sabes de mí, conoces todas mis preocupaciones. En esta confianza vengo a ti, y te agradezco por estar ahí para mí. Entre todas tus criaturas, has puesto a mi lado a la bendita Ana Catalina, como amiga, modelo a seguir y defensora. Con ella, me dirijo a ti en estos días, en mi preocupación. Glorifícate en tu fiel servidora, y deja que todos mis deseos y oraciones sean llevados por el ruego. Tu voluntad clama. Jesucristo, mi Señor y mi Dios, mi hermano y compañero, en el camino de la sucesión, la bienaventurada Ana Catalina, os buscó y os encontró. Por su intercesión, hazme saber en estos días, cómo seguirte en mi vida diaria, y guiarme por este camino. Espíritu Santo, ayudante en la oración, cuida mi debilidad, porque al final, no sé por qué orar de la manera correcta. Ilumíname como una vez iluminaste a la bienaventurada Ana Catalina, y dame ese celo en la oración que marcó su vida. Cuarto día. La beata Ana Catalina Emmerich fue llamada una sufridora silenciosa. Esto me hace pensar que ella estaba soportando todo de buena gana, aceptando su destino tranquila y dócilmente, sin quejarse, y sin tomar nunca la iniciativa. Cuando fue expulsada del monasterio, cuando estaba enferma y dolorida, cuando estuvo postrada en cama durante años, sufriendo las heridas de Cristo sobre su cuerpo. La bendita mujer del valle era devota de Dios, capaz de sufrir por sí misma y por los demás, armada de gran paciencia y valentía. En esto, sin embargo, ella era más que nada menos que una sufridora silenciosa. Más bien, era una mujer con un propósito en la vida al que se mantuvo fiel. Ella confiaba en que Dios la llevaría a donde Él quería que estuviera. La beata Ana Catalina Emmerich era una mujer fuerte. Como María, quiere ser una hermana fuerte, segura de sí misma en la fe, cuyo ejemplo de vida puede animarme, fortalecerme en el trabajo de mi propia vida y ayudarme en mis preocupaciones personales. Ana Catalina Emmerich Muchos querían que yo fuera de una forma o de otra. Eso es extraño, porque Dios lleva a cada uno por su propio camino. Y, ¿qué importa si llegamos al cielo de esta manera o de otra? Solo queremos hacer todo lo que Dios nos pide. Oración Buen Dios, gracias por la bendita Ana Catalina. Ella me muestra cómo la vida puede tener éxito, incluso si muchos planes fallan y los deseos no se cumplen. Ella fue fuerte al confiar en ti. Te pido que me fortalezcas en mi debilidad e inseguridad. Aumentes mi creencia, a menudo tímida de tu bondad. También y especialmente ahora, cuando me dirijo a ti con mi pedido, mientras sea bueno para mí. Concédeme una respuesta a mi petición, por favor, e inspírame en el bien que debo hacer. Beata Ana Catalina, hermana fuerte en la fe, pídeme también que tenga una fe fuerte, una esperanza confiada y un amor ardiente. Como tú, quiero tomar mi vida en mis propias manos y al mismo tiempo ponerla en las manos de Dios. Contigo le confío mi petición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Concédenos, Señor, un conocimiento profundo y un amor intenso a tu santo nombre, semejantes a los que les diste a Santa Ana Catalina Emmerich, para que así, sirviéndote con sinceridad y lealtad a ejemplo suyo, también nosotros te agrademos con nuestra fe y con nuestras obras. Por Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.